Hola amigos de Buenos Días Latinos, para mí es un placer estar nuevamente en Casa y Jardín y hoy les traigo un arreglo de flores naturales muy tradicional con briseras y vela. Hoy vamos a usar unas flores como las astromelias, rosas, mini rosas y diferentes verdes de relleno que ya les iré explicando en su momento. Lo primero que vamos a hacer es colocar el oasis en la base, vamos a tenerlo previamente humedecido pero lo vamos a cortar de manera que nos quede exacto a presión en la base que vayamos a utilizar. Es bueno que sea una basecita un poco alta para que el oasis no se nos salgan. Fíjense que yo trato de sacarlo y está a presión porque en esta ocasión no vamos a utilizar adhesivo floral porque necesitamos clavar nuestra vidricera de esta manera en el oasis. Ya tenemos la base lista para empezar a realizar nuestro centro de mesa. Vamos a usar nuestros verdes de relleno. ahora ponemos las astromelias le vamos a colocar la vela bueno amigos y aquí tenemos terminado nuestro centro de mesa siempre cuidamos de tapar todos los detalles del oasis que no se nos vea porque eso es un secretico que tenemos que tener saber ocultar el oasis con verde o con otra florecita que nos haya quedado siempre hacer un trabajo bien terminado y bueno esto es un centro de mesa que les puede servir para cualquier ocasión para unos 15 años para un matrimonio o simplemente para una cena en su casa yo las invito a que se animen a prepararlo y bueno nos vemos en el próximo segmento de la semana que viene en buenos días latino en casa y jardín